Y aunque te haigas marchado, te sigo esperando en el lugar que tu ya sabes mija Cierro la puerta de mi cuarto, hice cartilas para no saber Si esta noche o este día, así quiero permanecer Ha recostado, cierro mis ojos, pero si no te lo puedo dormir Y me abrazó de la almohada, y su ausencia me hace sufrir Te acerco al portarretrato, y siento ganas de llorar Miro su rostro que me sonríe, y el silencio me hace imaginar Lo que vivimos estos años, no se pueden regresar Ya no se como explicarme, que no soporto esta soledad Si sabía que la quería, y se marchó Se marchó, se marchó, fui uno más en su colección Se marchó, se marchó, fue un hielo su corazón Se marchó, se marchó, la oscura noche se la llevó Se marchó, se marchó, como si nada me dijo adiós En el espejo con letras rojas, ahí me dice adiós me voy Solo en el piso encontré tirado, un pincalabios del mismo color No me explico, cual fue el motivo, para tomar esta decisión Solo mi cuarto, será testigo, del vacío que siento Y sabía que la quería, y se marchó Se marchó, se marchó, fui uno más en su colección Se marchó, se marchó, fue un hielo su corazón Se marchó, se marchó, la pura noche se la llevó Se marchó, se marchó, como si nada me dijo adiós Se marchó, se marchó, fue un hielo su corazón Siempre te llevo en mi mente, no te he podido olvidar Se pongo así en el alma, que nadie puede llenar Tengo siempre tu regreso, y vuelvo a sonreír Pero cuando me despierto, me duele que no estés aquí Porque la vida es así Hoy camino por las calles, mil lugares que deje Unas horas de mi vida, que contigo disfrute Hoy camino por las calles, solo con mi soledad Te imagino a cada instante, pero solo me queda soñar Y solo me queda soñar, porque ya no estás conmigo, mija Tus amigas murmuraban, ella con otro se fue Al no oír esas palabras, no lo podía creer Sentí el deseo de morirme, al no volverte a encontrar En los lugares que estuvimos, momentos que no volverán Pero que ahí estarán Hoy camino por las calles, y lugares que deje Unas horas de mi vida, que contigo disfrute Hoy camino por las calles, solo con mi soledad Te imagino a cada instante, pero solo me queda soñar Pero solo me queda soñar Y vámonos para Guerrero Primo Pedían bien preparados, para quitarles la carga Gente con mucha experiencia, que a eso se dedicaban Ya tenían visto el blanco, el momento se acercaba Comenzó la cacería, empezaron a seguirlos Después de unos minutos, un reten estaba listo Para marcarles el alto, cumpliendo con su servicio Pero nunca imaginaron, la carga iba escoltada Entre aquella pineda, iba muy bien vigilada La carga era especial, no quería que se extraviara Se soltó la balacera, pues el reten contestaba En la sierra se odía, como si el cielo tronara De diferentes calibres, a lo lejos se escuchaba Y un saludo para toda mi raza pesada de Michoacán, compa Decía el jefe del reten, nunca los voy a olvidar La muerte ya está muy cerca, ya no me puedo escapar Porque estaba malherido, a punto de agonizar Así escucharon decir, los que se van acercando Para darle tiro de gracia, también para interrogarlo Pero si les de lo antes, no pudieron alcanzarlo Una vez más se comprueba, hay que respetar lo ajeno Y no pasarse de veras, porque todo tiene dueño Aunque quieras esconderte, el mundo es muy pequeño Nadie lo fue a reclamar, quedaron en el olvido Ahora los clientes han hecho, más grande este pedido Porque las cargas completas, llegan hasta su destino Te necesito, ven conmigo Yo quiero estar contigo Aunque a tus padres no les parece, porque soy un pobretón Y ellos quieren a uno de billetes Cuando paso por tu casa Ellos me tiran unas pedradas Ya todo el pueblo lo sabe Que tus padres no me quieren nada Por ahí supe que dijeron Que yo soy un mujeriego No más quiero deshonrarte Que yo nunca hablo en serio No te creas de esas cosas Este amor Si este es bueno Yo te quiero de adebera Yo te cumplo lo que quieras Cuando pase por tu casa Trata de hacer cualquier mandado Yo te estaré esperando en el lugar Que ya quedamos No te preocupes de tus padres Ya se irán acostumbrando No más deja y me conozcan El tiempo los irá cambiando No te preocupes de tus padres El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol Con sus miradas amor y su respuesta sí Y para su dolor, un solo sí Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía a él, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban locas Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Y él me ha gritado, no señor, ya lo ve Yo no estoy loca Me fui loca ayer Me fui por amor Y esto va para ti chiquitita Para que te acuerdes, mija Música En el hospital, en un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir Aquel que se marchó y se llevó con él Su corazón No vendrá Él esperan sus nubes al sol En ese mundo de ayer Tan solo fueron dos En ese mundo que Y un buen amor Y los muchachos del barrio le llamaban locas Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Ven Y ella gritó, no señor, ya lo ve Y yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban locas Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Ven Y ella gritó, no señor, ya lo ve Yo no estoy loca No estuve loca ayer Pero fue por amor No estuve loca ayer Pero fue por amor No estuve loca ayer Pero fue por amor Música Música Y nos vamos Hasta Huizuco Guerrero Música Música Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Al corazón por ti Me estoy enamorando Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Música Y esto va para ti chaparrita Pa' que lo haces Pero de qué manera Me estuve preguntando Porque ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Pero perdidamente Yo que tanto decía Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Le aydo un saludo Para toda la raza pesada Primo Y por Taurus Musical El material de la sierra, a nadie se le ha negado Porque allá hay para todos, pero no es un regalado Lo bueno es muy costoso, vale la pena comprarlo No se me arrugue mi raza, aunque sea prohibido Urlamos a los federales, hacen sus propios caminos Andan en este ambiente, nunca andamos dormidos Controlamos donde quieran, somos los meros macizos Para aventarse un pase, nunca pedimos permiso Es como echarse un taco, que nutre al organismo El material de la sierra, es lo que más se ha vendido Es un negocio privado, para puros decididos Logramos lo que queremos, jamás nos hemos rendido El talento que tenemos, nadie nos puede quitar No conocemos el miedo, nunca nos van a espantar Por lo mejor que es el camino, siempre sabemos brincar Somos siempre muy discretos, eso siempre se ha sabido Si alguien quiere delatarnos, le cerramos el hocico No queremos esa gente, que se vende por poquito Ya llevo un saludo para todos mis compas que son pesados Sé que hay muchos envidiosos, que me quieren dar para abajo Andan sembrando el terror, a ver si yo me espanto Andan hablando caladas, y eso no me está gustando Tienen la lengua bien suelta, cuando andan bien calados No se ponen a pensar, que eso es muy delicado Si yo no sé en el camino, deben andar bien callados Resumen de ser bien gallos, que no le temen a nada Pero se andan por las ramas, como si fueran ancianas Cuando ellos van, yo ya vengo, y eso les da mucha rabia Y vámonos para tierra caliente, Marcelo Hernández Me gusta serle al güey, si saben que no me escondo Me gustan las cuentas claras, y no deberla ninguno Ando siempre de parranda, disfruto lo que hay en el mundo Voy a ser lo que un patrón, despachar uno por uno Para que sepan que son de agallas y no presuno Quieren ponerse mi saco, y no le queda ninguno La suerte está de mi lado, y pienso aprovecharlo Ahora sufre el que quiere, porque hay oportunidades De ganar dinero verde, y satisfacer nuestra sed Es Chest Del tricky Co ANCES Destinato Cap De brote Lo Cameron Ocaro ¿Para lanee Arriba Fa ビ Aguantina Siempre que estoy contigo, se me acelera el corazón Y ese sentir que existo, lo que esperaba al fin me llego El viento rompe el silencio, no hay nada que se pueda hacer Siento el calor de tu cuerpo, y tus besos me saben a miel El olor de tu perfume, en mi ropa vuelve a quedar Como un brillo de tus manos, se dibujan, no puedo quitar Cuando empiezas a alejarte, te quisiera poder detener Por dentro grito tu nombre, nadie escucha, solo yo lo sé Mi corazón, sufre a cada instante Porque tú no estás aquí, sufre al marcharte ¿Cómo decirle que te quiero, si dominas mi corazón? Sé que no estoy confundido, no había sentido lo que siento hoy Llegó el descanso del día, y el ruido de la ciudad Mis manos en mis bolsillos, mirando al cielo, me hace suspirar Mi corazón, sufre a cada instante Porque tú no estás aquí, sufre al marcharte Eh, 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 eh Por las noches abrazo mi almohada Y me pregunto si ya te olvidaste de mi Taubus Musical Te pregunto si ya me olvidó Si ahora ella es feliz Si al fin pudo llegar más adentro de su corazón Yo no quise hacerla sufrir Yo intenté amarla de verdad Ella llorando decía No te voy a olvidar Ahora ya muy tarde le doy cuenta Pero ya para qué si la perdí La extraño y me atorneizando Si recuerdo La quiero pero nada puedo hacer Sé que te hice daño Y ahora me arrepiento Pero a donde quiera que estés Deseo que seas muy feliz Música Yo le dije no quiero seguir Se me hizo fácil terminar Ella llorando decía No te voy a olvidar Desde ese día se alejó Nadie sabe a donde se marchó Solo dijo que iba deprisa Nunca regresó Ahora ya muy tarde le doy cuenta Pero ya para qué si la perdí La extraño La extraño y me atorneizando Si recuerdo La quiero pero nada puedo hacer La quiero pero nada puedo hacer Música Música He prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te he superado ¿Cómo he herido? Así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás con tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo conociste el amor Y con ritmo y sabor de Towns Musicas ¡Bien, chale! Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te he superado ¿Cómo he herido? Así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás con tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Música 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 Estoy cansado de decirte que te quiero Lo digo en serio, te divertes con mi amor Me haces preguntas de cuánto yo te quiero Te causa gracia y no soporto este dolor Música Quiero que entiendas que tan solo necesito A una mujer que me quiera como soy Que seas sincera al brindarme su cariño Que me respete como lo hago yo Música Si estoy contigo en tan solo un ratito Luego me dices me tengo que marchar Aunque a mis padres no les pedí permiso Entre la gente te vas a platicar Y no más me dices que sí chiquita Pero no me dices cuándo Música Música Ahora me alejo muy lejos de tu vida Búscate a otro más perdido por ahí Porque de plano yo no quiero estar contigo Yo bien comprendo que no eres para mí Música Me duele mucho que ya no estés conmigo Y como amigos me interesa tu amistad Pero deseo que tengas buena suerte Y a fin te encuentres a quien puedas dominar Música 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 Y porque tú eres todo para mí Pídeme lo que quieras chiquitita Música 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 Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tu misterio ha sido para mí el amor El regalo más lindo que me ha dado Dios Y desde el estado de Guerrero hasta Norte Carolina Caus Musical Quisiera esta noche tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tu misterio ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Música 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 Su madre se lo decía Hijo no hagas este viaje Porque hay muchos retenes Van a querer revisarte Y si te encuentran la carga Seguro van a encerrarte Música El hijo quedó pensando Y dijo Perdón te pido Música Yo solo quiero ayudarte De la pobreza sacarte Si sale bien este viaje Si sale bien este viaje Voy a sacar a mi padre Música Su rumbo era en Chicago Y todo estaba calculado Música Por celular le informaban Donde tenías que entregarla Donde tenías que entregarla Y cuando llegara al sitio Música Regresaría la llamada Y no se me bajen primo Que no hay fecha Que no hay fecha Que no se cumpla Música Llegué donde me esperaban Llegué donde me esperaban Todo se ve muy tranquilo Pero antes de entregarla Música Tengo que hacer la llamada Música 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 Se había dormido esperando Y la llamada no entraba De pronto un policía Música Música La camioneta rondaba Llegaron unos refuerzos Y un oficial se acercaba Música Usted es muy sospechoso Y vamos a revisarlo Bajé de la camioneta Música Música Permítame esposarlo Música Saquearon la camioneta Mientras lo interrogaba Música Música Donde estaba el clavo Pero él no le contestaba Los perros La encontraron Música Quedó en Chicago Encerrado Música Música Su madre ya está en la tumba Y sus palabras se recordaban Música Música Soñaba tener dinero Música Pero no pudo lograrlo Ahora cumple su sentencia Música 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 Ni quien vaya a visitarlo Música Música Y hay un saludo para todos mis compas Que les gusta respirar recio Y no se me raje Que el panteón se hizo pa' los muertos Música 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 El polvo blanco que traigo es para destapar mi nariz Respiro pero sin miedo Porque pa' esto nací La otra parte que traía los gringos se las vendí Música Me vale madre la vida, me gusta riparme el cuero No me da miedo morirme No sabe el mundo entero Que a donde hay polvo blanco Siempre tenemos dinero Música Música Ni siquiera el gobierno nos ha podido controlar Porque somos más que ellos Nunca nos van a ganar Aunque pongan su reterio Siempre vamos a pasar Y mete de pata primo Que nos vamos hasta Norte Carolina Música Me vale madre la vida, me gusta riparme el cuero No me da miedo morirme Lo sabe el mundo entero Que a donde hay polvo blanco Siempre tenemos dinero Música Ni siquiera el gobierno nos ha podido controlar Porque somos más que ellos Nunca nos van a ganar Aunque pongan su reterio Siempre vamos a pasar Música Ahora con todos mis compas Con gusto voy a brindar Pa' festejar este triunfo Y mi dinero gastar Porque cuando yo me muera Nada me voy a llevar Música 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 Te invito a todos mis compas Música 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 Cuando se llegue la hora Música 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 Si tú ves que se ha marchado Música 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 Con desprecio tendrá que pagar Música Cuando venga y quiera regresar Música Con desprecio tendrá que pagar Música Lo que estuvo ya nunca lo tendrá Música Y Norte Carolina Y Norte Carolina No se queda atrás primo Música Música Y ya no lo busques mija Música Música Que lo que vuelva a conquistar Le dolerá mucho más Al saber que lo que tuvo No lo supo valorar Música No vuelvas a que el pasado Aunque no lo creas Se puede repetir Un corazón que desplazado Que uno ha rechazado No se vuelve a pedir Música 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 Con desprecio tendrá que pagar Cuando venga y quiera regresar Cuando venga y quiera regresar Cuando desprecio tendrá que pagar Lo que tuvo ya nunca lo tendrá Música 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 Es que el amor es así Así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así Así, así Mañana reír ¿Cómo te llamas tú? Música 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 Y aunque pasen los días, los meses y los años, tú siempre estarás en mi corazón Es que el amor es así, 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 hoy debes llorar Es que el amor es así, 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 mañana reír ¿Cómo te llamas tú? Dijo alguna mujer, que se atrevió a romper, corazón de papel Si está tuya, estoy bien, yo te daré valor, si aceptas mi compañía Seré tu amiga piel, hasta volverte a ver, cantar de alegría El tiempo pasó, 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 la herida nunca sanó Y aquella mujer se fue, diciéndome adiós Se fue sabiendo que nunca te olvidaré, muñeca de ojos de miel Se fue sabiendo que nunca te olvidaré, muñeca de ojos de miel Ritmo y sabor con Taurus Música Si tú quieres, puedes andar conmigo O si quieres, puedes estar conmigo No me importa lo que diga la gente Tampoco me interesa lo que piense Y salimos del hotel muy frecuente Lo que hacemos, nadie se muere de eso Lo que hacemos, a nadie se lo cuente Porque eso nos hace diferentes Disfrutar de nuestra etapa adolescente Lo que importa es vivir el presente Vamos a disfrutar la vida que nos da Un mundo de emoción y fantasías Te quiero explorar, de pelos a los pies Y hacerte gritar de alegría Y muévete chiquitita, como tú sabes, mija Lo que hacemos, nadie se muere de eso Lo que hacemos, a nadie se lo cuente Porque eso nos hace diferentes Disfrutar de nuestra etapa adolescente Lo que importa es vivir el presente Vamos a disfrutar la vida que nos da Un mundo de emoción y fantasías Te quiero explorar, de pelos a los pies Y hacerte gritar de alegría Y hacerte gritar de alegría Vamos a disfrutar la vida que nos da Un mundo de emoción y fantasías Te quiero explorar, de pelos a los pies Y hacerte gritar de alegría Todo por apostar Todo por apostar Todo por apostar Y por creerme en Don Juan te empecé a cortejar Pero pasó un mes, todo salió al revés Hasta en mis quincenas en cine, escenas, discoteca En vez de caer con mis redes yo me enamoré Pobre gato, se trajo a tu ratón Pobre gato, solo en tu habitación Pobre gato, eso dicen que soy Pobre gato, me sentí cazador Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Y esto es Taurus, Música Ella se fue de mi, la apuesta yo perdí Ya ni voy con mis amigos se ríen de mi Desde el segundo mes, casi han pasado tres Y ella la anda girando con otros Y yo aquí, sintiéndome un gato enjaulado Pobre gato, se trajo a tu ratón Pobre gato, solo en tu habitación Pobre gato, eso dicen que soy Pobre gato, me sentí cazador Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Pobre gato, se trajo a tu ratón Pobre gato, solo en tu habitación Pobre gato, eso dicen que soy Pobre gato, me sentí cazador Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Pobre gato, se trajo a tu ratón Pobre gato, solo en tu habitación Pobre gato, eso dicen que soy Pobre gato, me sentí cazador Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Pobre gato, solo en tu habitación Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Yo quiero esperarte así Esperar que ese es mi destino Hasta encontarte para ser feliz Yo te amo tanto que he lo olvido De este mundo cuando pienso en ti Solo quiero estar contigo Quiero que seas siempre para mi Solo quiero que estés conmigo, te necesito para ser feliz Aunque te fuiste no pienso olvidarte, ni arrancarme tus besos de mi Yo quiero siempre recordarte, aunque te fuiste estás dentro de mi Cuando te fuiste te olvidaste, no me enseñaste a vivir sin ti Como quisiera pronto encontrarte, y demostrarte que te quiero a ti Solo quiero estar contigo, quiero que seas siempre para mi Solo quiero que estés conmigo, te necesito para ser feliz Solo quiero estar contigo, quiero que seas siempre para mi Solo quiero que estés conmigo, te necesito para ser feliz Solo quiero estar contigo, quiero que seas siempre para mi Solo quiero que estés conmigo, te necesito para ser feliz Solo quiero estar contigo, te necesito para ser feliz Amar es una cosa especial, no es un bien de iva Amar solo te pasa una vez, pero de verdad Solo quiero estar contigo, te necesito para ser feliz Tauro, música Amar es una cosa especial, no es un bien de iva Amar solo te pasa una vez, pero de verdad Amar es cuando solo piensas, donde estarás Amar es como un milagro muy difícil de explicar Amar es cuando la proteges, en la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas del tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta, de tus sentimientos Por amarte roparía una estrella, te la regalaría Por amarte cruzaría los mares, solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida, solo por besarte Si tú me dieras tu amor, nunca volverías a sufrir mi hija Amar es cuando escribe su nombre, por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas y llevártela lejos Amar es cuando tú la ves y se queda en tus ojos Amar es cuando te das cuenta, de que ya lo es todo Por amarte roparía una estrella, te la regalaría Por amarte cruzaría los mares, solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida, solo por amarte Por amarte roparía una estrella, te la regalaría Por amarte cruzaría los mares, solo por abrazarte Por amarte cruzaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida, solo por besarte Por amarte cruzaría los mares, solo por amarte Por amarte cruzaría los mares, solo por amarte Negra linda, negra del alma Escucha bien mi consejo Si tu marido es celoso, dale caldo de cangrejo Pa' ver si con lo caliente se le quita lo pendejo Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo Arrincóname la vida mía, arrinconamela así pa' abajo Arrincóname la vida mía, arrincónamela así pa' abajo ¡Y ya está guerrero, amigo! ¡Dos, los, los, los! Negra del alma, oye bien lo que te digo No pienses que soy grosero Una güera americana se sentó en un hormiguero Las hormigas condenadas se cambiaron de agujero Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo Arrincónamela vida mía, arrincónamela así pa' abajo Arrincónamela vida mía, arrincónamela así pa' abajo Negra del alma, oye bien lo que te digo Tú sabes cuánto te quiero Toda la gente lo dice, y sabes que soy sincero Para mujeres bonitas, solo Oaxaca y Guerrero Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo Arrincónamela vida mía, arrincónamela así pa' abajo Arrincónamela vida mía, arrincónamela así pa' abajo Y ahí le da un saludo para mi compa Enrique Mendoza y puro chaucingo compa Con este cuerno que cargó Hasta el diablo le teme Lo agujere algunas veces Porque intentó ofenderme Quería que fuera su empleado Y a mí me gusta ser jefe Yerba mala nunca muere Así lo dice la gente Porque han querido matarme Pero mi cuerno no duerme Y cuando yo me despierto No hayan donde meterse Siempre camino de frente Aunque esté el bosque cerrado Y si algunas mulebras Quieren bloquearme el paso A mí nada me detiene Los dejo como sedazo Y vámonos para Michoacán y Zacatecas Oiga Y puro Taurus Musical Siempre llego a donde quiero Y nadie me lo prohíbe Soy libre como el viento Pues me gusta divertirme Y si a alguien no le parece Es porque ella quiere morirse No respiro bajo el agua Porque me puedo ahogar Conozco el territorio Donde puedo caminar Yo nací en tierra firme Y nadie lo puede cambiar No me comparo con nadie Cada quien tiene lo suyo Siempre dejo él un consejo Que no me humille ninguno Para ganarse el respeto Deberte a jugarte el callejo Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote En mis horas En mis horas añorándote La noche Tu foto en soledad Es toda mi compañía Y me hacen solo recordar Lo triste de mi vivir Así empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre antes de amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad La noche es quieta Y se oye mi voz Está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta Y quiero ver que mi vida se fue Y tú haciendo me falta Y tú haces falta Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto, no hay amor infiel, cuando se ama de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta y se oye mi voz, está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más, creo que partiré, la soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue, y tú haciéndome falta No quiero ver que mi vida se fue, y tú haciéndome falta Me siento muy contento, me siento muy feliz, ya es fin de semana Y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz, ya es fin de semana Y me pienso divertir El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo, con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo, con quien me quiera bien ¡Feliz! 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 ¡ Y el domingo Vanessa es la que me trata bien El viernes con Teresa y el sábado Raquel Y el domingo Vanessa es la que me trata bien El ritmo duranguense es el ritmo más sensual Yo no bailo contigo si hay oportunidad El ritmo duranguense es el ritmo más sensual Yo no bailo contigo si hay oportunidad ¡Feliz! 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 Feliz, feliz La música estaba buena, sentí ganas de bailar Como no tenía pareja, tendido me fui a buscar Estaba una morelota, que más no podía pedir Le dije bailas conmigo, por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista, algo raro no tello Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Y no se puede, y no se puede, y no se pudo ya La orquesta seguía tocando y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegaba y no podía bailar bien La chica me dijo entonces, si acaso se siente mal Por mí no tenga cuidado, mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo, esa noche me falló Y por casa de ese chicle el amore, nota se me agüito Y por casa de ese chicle el amore, nota se me agüito El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Dice un ser me bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Dice un ser me bailando y el paso no me salió Y no te bajes primo, que solo es una mala racha El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Dice un ser me bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Dice un ser me bailando y el paso no me salió Dice un ser me bailando y el paso no me salió